Las mujeres fueron, o se definieron, o fueron definidas siempre en relación a los varones y en reacción a los varones, a lo que había pasado históricamente. Y fueron tildadas de víctimas. Cuando tú comienzas a practicar meditación y yoga, estas creencias se disuelven porque realmente cada uno de nosotros tiene el poder de definirse a sí misma. Y las mujeres tienen ciertas virtudes, ciertas cualidades que nos permiten, que nos permiten a las mujeres, un posible impacto a la sociedad para crear verdadera inclusión, cooperación y llevar la elección del planeta hacia un mundo más humano. Las mujeres tienen cualidades intuitivas que vienen con su impresión genética de ser madres. Una mujer por el hecho de ser madre, aunque no lo sea, ella tiene estas cualidades innatas y puede crear un impacto si ella las desarrolla, si ella controla su miedo y su ansiedad y su inseguridad y se hace segura en ella misma. Esto, una mujer, tiene un efecto muy potente ante todo lo que la rodea. Para comenzar, toda mujer es la creadora de la conciencia de la humanidad. Esto es algo que hoy día la ciencia está corroborando. Porque la conciencia en un ser humano se desarrolla desde el último y continúa en los primeros años de la infancia. Y es ahí, en ese periodo, donde la capacidad, el amor a uno mismo y la capacidad de amarse a uno mismo, es ejempla. Y depende de todo el amor, de todos los abrazos que un niño o niña recibe de su madre. Esto va en contra de muchas de las creencias o de las políticas públicas que hoy día están huyendo la mayoría del planeta. Por eso vemos que el área más evolucionada del cerebro humano, que se llama el área prefrontal del cerebro, que es la última etapa de la evolución humana y que se relaciona con la capacidad de mirarte a ti mismo, la capacidad de gestionar tus emociones y lo más importante, la capacidad de darte cuenta cuál es tu proyección, cómo los demás te ven, cómo crear una personalidad hacia el mundo. Todo esto, toda esta capacidad viene influenciada inmensamente por estos primeros años de infancia. Cuando un niño o una niña no recibe este toque amoroso de la madre, es cuando crece sin esta capacidad de autocontrol, que luego se transforma en seres humanos violentos, en cuya vida solo existe dolor y crean dolor a otras personas. Por esta hay muchas razones más, por la influencia que las mujeres conscientes pueden tener en su entorno, sobre los hijos, sobre la pareja, sobre la sociedad entera. Es que estamos haciendo este trabajo. Porque honestamente, creemos que las mujeres tienen una inmensa capacidad de traer paz a sus entornos cuando ellas están enigradas. Hoy día, las mujeres están saliendo a nivel mundial de un estigma colectivo de invisibilidad. Y lo estamos haciendo sin un verdadero autoconocimiento que nos dé la fortaleza de mantenernos como mujeres. Las mujeres han hundido al mundo como patrones de conducta masculinos. Y una mujer tiene que ser una mujer para que pueda traer sus cualidades a la política, a la economía, en cualquier entorno en que nos podamos encontrar. El mundo necesita humanizarse. Y ese proceso comienza con cada uno de nosotros tomando conciencia de sí mismo y aprendiendo a manejar y controlar sus propias emociones. Y entendiendo el poder que tienes como ser humano. Y entendiendo que necesitas ser un ser humano intuitivo. La intuición es una capacidad humana superior que tiene que ver con el desarrollo de todo tu cerebro. Tiene que ver con ser capaz de entender la raíz de un problema. Cuando tienes un problema ser inmediatamente capaz de mirar cuál es su causa. ¿De dónde viene? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué siento así? Entender la secuencia, entender cómo en el presente eso está afectando muchas cosas y entender a largo plazo cuál va a ser el impacto de esa acción, de mis palabras, de mi acción. ¿Cuál va a ser el impacto para mí, para mi vida, para mi identidad y para otros? ¿Por qué no? ¿Por qué no? de esa forma, yo voy a construir el amor a mí mismo. Todo el dolor que tenemos es porque no nos sabemos amar a nosotros y no sabemos crear ese amor hacia nosotros. Porque es el impulso, el miedo, el enojo lo que nos manja. ¿Comprende? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!